Ya existe una instrucción a nivel nacional para el Ministerio Público. Sí, muy buenas tardes. Cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Fiscalía General del Estado respecto a la campaña de concientización y prevención de la enfermedad viral del coronavirus. La Fiscalía Departamental de Cochabamba, a partir del 9 de marzo del año en curso, está dando cumplimiento al mismo con la campaña en todas las plataformas de la Fiscalía de Cochabamba. Esto es la Fiscalía Central, la plataforma de Coña Coña, el BIF, la plataforma de la Fiscalía de Quillacoyo, de Sacaba, de la PELCC y de las diferentes provincias, están dando cumplimiento a esta campaña. A este fin, cada uno de los servidores públicos se encuentran con los correspondientes barbijos. Asimismo, cada ventanilla cuenta con un alcohol gel que va a servir no solamente para el servidor público, sino también para el público que se hace presente en cada una de las plataformas. Como podrán ver, también se está dando cumplimiento con los afiches correspondientes para la prevención, sobre todo, de esta enfermedad viral. A la hora de hacer de la doctora Silvia Guzmán es la oportunidad donde se está realizando este trabajo también de prevención. Hay un letrero dentro de lo que viene, es el cuidado de tu salud, evita el coronavirus, usa barbijo, usa también alcohol en gel para el público visitante, evita dar la mano y así estornuda esta parte de la boca también. Hay los afiches en lo que viene a ser la plataforma en la oportunidad donde hay el alcohol gel y también los afiches dentro de lo que viene a ser el trabajo de prevención del Ministerio Público y la de la Fiscalía Departamental. Con esto retornamos a esta cabina central. Gracias. 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 Gracias.